Queridos amigos de la hemeroteca del crimen, en el capítulo de hoy vamos a viajar hasta la extinta Unión Soviética y sus países satélite para hablar del caso de Andrei Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov o la bestia de Ucrania. Andrei Chikatilo nació en Yavlochnoya, actual Ucrania, en aquel entonces parte de la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936. Nació en la época del Olodomor, también conocido como el genocidio o el holocausto ucraniano. Mientras su padre, Román Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que a su hermano mayor, Estepán, lo habían raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. En la Ucrania de aquellos años, la hambruna invadía las calles y los muertos estaban por todas partes. De hecho, de niño Andrei solía haber numerosos cadáveres descuartizados, ya que las personas se veían obligadas a comer la carne humana para sobrevivir. Sin embargo, no existe documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Estepán. Por otra parte, también la Segunda Guerra Mundial había minado la psiquis del joven Andrei con situaciones perturbadoras. En primer lugar, se cree que el joven pudo haber visto como un soldado alemán, tras la ocupación de Ucrania por parte de los nazis, abusaba sexualmente de su madre. Y luego, cuando su padre, miembro del Ejército Rojo, regresó de la guerra en 1949, fue despreciado por la comunidad y tachado de traidor al gobierno soviético. En la escuela, Andrei era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía, sus primeras gafas las tuvo a los 30 años, y padeció en uresis nocturna mojar la cama hasta los 12. Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras que él se limitaba a escuchar y aguantar. A medida que iba creciendo, se iba haciendo más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Sirvió en el Ejército Rojo y luego se dedicó a los estudios. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo tres títulos, en Ingeniería, Marxismo-Leninismo y Lengua y Literatura Rusa, más una maestría en Filología. En 1963, Andrei se casó con una mujer llamada Faginay y a pesar de sus problemas sexuales, la pareja tuvo dos hijos. Aunque no podía mantener una erección, sí podía eyacular. Chikatilo solía pensar en el mismo como un error de la naturaleza, alguien a quien la vida había castigado con la castración desde que nació. Fue descrito como un marido trabajador, amoroso, de carácter estable y hasta sumiso. Como padre nunca levantó la voz frente a sus hijos y además se convirtió en un miembro respetado del Partido Comunista. En 1971 se graduó como maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Pero poco a poco su vida como profesor comenzó a parecerse cada vez más a su época en la escuela. Sus alumnos no lo respetaban, se negaban a comportarse bien y se burlaban constantemente de él. Solían llamarlo el ganso porque supuestamente tenía los hombros muy largos y tenía ciertas curvaturas, además de un cuello largo. Las agresiones verbales llegaron a ser tantas y tuvo tanto miedo que comenzó a llevar un cuchillo a las clases, aunque nunca llegó a usarlo. Más tarde Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato documentado. A las afueras de Rostov abordó en la calle a Yelena Zakotnova, una niña de nueve años de edad, y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía a las afueras de la ciudad. Sus años como maestro y como padre lo habían enseñado a hablar con los niños, así que fácilmente pudo lograr llevársela voluntariamente. Allí intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, la amenazó con un cuchillo y, en un descuido, le hizo un rasguño tan fuerte que brotó sangre de la menor. Ese descuido provocó en Chikatilo excitación y descubrió que si seguía rasgando a la joven, podía llegar a conseguir la eyaculación. Apuñaló a la niña tres veces en el abdomen, momento en el que eyaculó. En una entrevista concedida tras su arresto en 1990, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Zakotnova, la menor dijo algo con voz ronca, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla en el río Gruyevka. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano dos días más tarde. Numerosas pruebas relacionaban a Chikatilo con el asesinato de la niña, rastros de sangre encontrados cerca de la valla de su cabaña, testimonios de vecinos que confirmaban la presencia de Chikatilo la noche del 22 de diciembre. El hallazgo de la mochila de la niña en la orilla opuesta del río indicando que fue arrojada al mismo en ese punto. Y la declaración de un testigo a un policía de haber visto a un hombre de apariencia muy similar a Chikatilo con el que Zakotnova había estado hablando en la parada de autobús donde la niña fue vista por última vez con vida. A pesar de todo, un trabajador de 25 años llamado Alexander Karpchenko, quien había estado anteriormente en prisión por la violación y asesinato de una adolescente, fue arrestado por este crimen. Así, la comunidad soviética pagó un alto precio por las decisiones de sus autoridades, pues años después, Chikatilo se convirtió en uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la región. En 1981, Chikatilo se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y el trabajo que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región le proporcionaba la fachada perfecta. Tres años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Trachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver, mordisqueando su garganta salvajemente, le cortó los senos y se comió los pezones. Al descartarse una investigación exhaustiva debido a la actividad profesional de Trachenko, Andrei quedó libre. Su tercera víctima fue Liuba Viryuk, raptada de un pueblo y acuchillada cuarenta veces en el bosque. Chikatilo le mutiló los ojos, algo que se volvería común en sus asesinatos, debido a una leyenda rusa que dice que los asesinos no pueden mantener el contacto visual con sus presas. Andrei asesinó a otras tres personas ese año y entre ellas a su primera víctima masculina, Oleg Pozibaev, de nueve años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo y en ocasiones les faltaban miembros. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local con el que no estaban familiarizados. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmacheno en un autobús que se dirigía a la casa de sus padres y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal, la apuñaló más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho y le extirpó el intestino y el útero. En 1984 el número de víctimas fue en ascenso llegando a las 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús y, con algún pretexto, los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones. La violencia contra los cuerpos de sus víctimas, a las que practicaba actos de sodomía y canibalismo, le valió que los medios lo conociesen como el carnicero de Rostov. Para intentar dar con el asesino, el Instituto Sersby de Moscú realizó su perfil. Según los expertos se trataba de un hombre que se mostraba completamente normal. Probablemente estaba casado y tenía un trabajo estable. Solía dejar su semen en el cuerpo de las víctimas y tras un análisis determinaron que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, gracias a los oficios de un policía llamado Alexander Zanasovsky, Chikatilo fue arrestado cuando frecuentaba a jóvenes en una estación de ómnibus. Encontraron en su maleta una soga, una cuchilla y cartas pornográficas. Sin embargo, el hombre fue liberado poco tiempo después. Su figura de padre de familia y miembro del Partido Comunista no encajaba con el perfil buscado. En ese momento se apuntaba a homosexuales, médicos o pandilleros jóvenes y marginales. Además, por un error en los análisis o un fenómeno científico difícil de explicar, el tipo sanguíneo del detenido no coincidía con el de las muestras de semen halladas en las víctimas. Enseguida fue puesto en libertad sin cargos. A esas alturas los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Chikatilo dejó pasar un tiempo y al año siguiente, en 1985, volvió a atacar. La policía en tanto seguía desconcertada. Los oficiales Amurkan Yandiev y Víctor Burakov a cargo del caso se encontraban atados de pies y manos para pedir recursos y hombres, ya que para las autoridades soviéticas en el comunismo era imposible que existiese un asesino en serie, ya que eso era sólo algo que pasaba en el capitalismo decadente. El 17 de octubre de 1990, Chikatilo volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Dolenshof. Con la perestroica avanzada y el sistema soviético resquebrajándose, los citados policías tuvieron más libertad para disponer de agentes, y así plantaron hombres, muchos de ellos de civil, en todas las estaciones de trenes donde se suponía que se movía el asesino. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza de antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después Chikatilo volvió a actuar, y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de esos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rybakov le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo, sin embargo dejó constancia del incidente. Al día siguiente se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Arrestaron a Chikatilo el 20 de noviembre sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El mismo día de su detención por la KGB, mientras iba con paso lento y senil, decía, ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El décimo día de la estancia de Chikatilo en prisión, los investigadores pusieron en marcha el plan B, apelar a la psiquis del asesino. Así fue que apareció en escena el psiquiatra Alexander Buchkanovsky. A solicitud de Burakov, este hombre había preparado años antes un perfil psicológico del asesino de Rostov. El informe de 65 páginas describía al detalle características de la personalidad del detenido. El psiquiatra se sentó al lado del asesino serial y pacientemente le leyó todo su perfil. Al escuchar una descripción tan exacta de su propia vida y de sus propias miserias, Chikatilo se puso a llorar y dijo, ¡Sí, soy yo! Confesó sus crímenes e incluso llevó a las autoridades a donde había enterrado tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo como la búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. Chikatilo escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía, me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados, por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y dos hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada, no me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y sólo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida alejando una enfermedad mental. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados. Muchas de sus víctimas fueron emasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Sersky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Los padres de las víctimas, presentes en la sala de audiencias, estaban comprensiblemente alterados viendo de frente al asesino de sus hijos. Pedían que les dejaran lincharlo y por eso Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Ante el diagnóstico psiquiátrico, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de André y Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rapada, deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, aunque más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando, «¡Fíjense qué inutilidad! ¿Qué piensan que iba a hacer con esto?!» Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto. El 15 de octubre de 1992, Chikatilo fue sentenciado a la pena de muerte y llevado a una sala aislada en la prisión de Rostov. Chikatilo se jugó la última carta para salvar su vida a cambio de una cadena perpetua y solicitó el perdón al presidente Boris Yeltsin, pero fue denegado. Días antes de cumplir su destino, el hombre ofreció una serie de entrevistas periodísticas en donde abordó su carrera criminal con calma, a veces sonriendo. La tranquilidad que esbozaba Chikatilo contrastaba con la forma en la que, él afirmaba, había terminado con la vida de 56 mujeres, niñas y niños. El 14 de febrero de 1994, el carnicero de Rostov fue llevado a una sala aislada de la prisión en donde vivía. Ahí, siguiendo las leyes de la Nueva Rusia, fue ejecutado de un tiro en la cabeza. Después, las autoridades le dieron un mejor destino que el que Andréi le había dado a sus víctimas. Lo sepultaron en una tumba sin marcar. Lo condenaron al olvido. Lo devolvieron al infierno. Después del arresto de Chikatilo, su familia fue perseguida y amenazada de muerte. En una ocasión les echaron gasolina en la puerta del piso prendiéndole fuego. Debido a esto, todos se mudaron a otra ciudad ucraniana, Yarkov, y se cambiaron el apellido adoptando el apellido de soltera materno, Odnachev. Soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Andréi Chikatilo. Andréi Chikatilo en la cultura popular. Ciudadano X. Telefilme estadounidense de 1995 en el que Jeffrey de Moon interpretó a Andréi Chikatilo. Evilenco. 2004. Película italiana donde el asesino en serie es interpretado por Malcolm McDowell. El niño 44. Novela publicada en 2008, inspirada en Andréi Chikatilo, que fue adaptada al cine por el director Daniel Espinosa en 2015. Psycho 5 y Red. Single de la banda de thrash metal Slayer, inspirado en Chikatilo. Johnny B. Nasty. Músico español cuyo tema Chikatilo aparece en su álbum Nastivity in Black. Marina Keller, poetisa chilena, lo incluye en su poemario Caníbal, Santiago inédito 2008. Fresh Otis produjo en 2015 el track Andréi Chikatilo. Till Lindemann, vocalista de Rammstein, sacó un tema en solitario llamado Ich hase kinda, en cuyo vídeo se recrean escenas del juicio. Hasta aquí, queridos amigos, la historia, la tremenda y terrorífica historia de Andréi Chikatilo. Sin duda alguna, quizá el asesino más sanguinario y temido en la historia de Rusia o de la Unión Soviética. Una vez más, queda demostrado que a lo largo del mundo, sea en un continente o en otro, los monstruos existen. Gracias. 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 Gracias.